Este domingo nos encontramos con el relato del primer libro de los reyes de la huida de Elías por miedo al castigo de Jezabel. Elías había vencido a los profetas de Baal, pero Jezabel se juramenta que lo va a perseguir y lo va a matar. Y Elías está solo, deja a su criado y se va solo al desierto. Y allí se angustia muchísimo en su soledad y se desea la muerte. Como entra en un estado, nosotros diríamos, de depresión. Piensa que nada tiene arreglo, que todo se va a terminar, que nada vale la pena. Está solito en el desierto, que es el estado más angustiante que puede tener una persona. Se echa a dormir, se echa a dormir, se desea la muerte, pero de pronto la voz del ángel lo despierta y le dice, levántate y come. Y se encuentra con comida, pan y agua en su piedra, digamos, en la que estaba recostado. Vuelve a dormirse, vuelve a insistir el ángel. Y le dice esta vez, levántate y come porque todavía te queda mucho por caminar. Es una invitación a la esperanza. Cómo el alimento nos sostiene en la existencia y nos da esperanza. Me hace acordar, hace muchos años en el seminario recibimos la visita del grupo de ayuda al suicida. Y nos decían que cuando una persona está por quitarse la vida, hay que lograr que coma, porque nadie se suicida después de comer. Comer es un acto vital. Comer significa aferrarse a la vida. Por eso nadie se suicida después de haber comido. Es decir, significa un acto de fe en la vida. Yo soy el pan de vida, nos dice Jesús. El que viene a mí no tendrá más hambre y el que cree en mí no tendrá más sed. El pan de vida es para alimentar nuestra esperanza. ¿Qué es el ser humano sin esperanza? ¿Hacia dónde camina? Pierde sentido. Aún entonces en los momentos más oscuros, en los momentos donde todo parece caer, como le pasaba a Elías, en los momentos en los que todo se oscurece, nos puede pasar ante miles de situaciones en las que no encontramos salida, personales, sociales, tomarnos del pan de vida, del pan de la esperanza. No dejar de alimentarnos de Jesús. Jesús quiere ser nuestro alimento para que podamos caminar. Todavía nos queda mucho que andar. Levántate y come porque todavía te queda mucho por caminar. Repitamos nosotros en nuestro interior estas palabras a Elías y agradezcamosle al Señor el tener con nosotros el pan de la esperanza, el pan que sostiene nuestra vida y la proyecta hacia un horizonte nuevo. Que Dios los bendiga.